Muy buenas tardes, pues ya he acabado la tercera semana en la temporada y la verdad que tengo buenas sensaciones. Es algo inusual las fechas en las que estamos empezando y también es inusual desde la plantilla del evento. Eso creo que es un acierto, estamos trabajando todos desde el día uno, todos sabemos que somos los que vamos a gastar y podemos empezar ya esa cohesión de grupos desde el día uno, no lo va viniendo a gente que se tiene que incorporar, adaptar y cambiar nuestra forma, sino que desde el primer día estamos, lo creo que eso es muy bueno. El grupo técnico desde el principio está influyendo en los puntos que quiere, tanto de profibos como de vestuario. Yo creo que ya están cogidos, ya los cogemos todos de primera y de otra semana ya nos estamos conociendo. Ahora queda intentar hacer un poco más en el campo con partidos amistosos y creo que han sido semanas de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y creo que el grupo está bien y me doy a estas tres semanas una nota alta en cuanto a lo que supone la venta de la temporada. Perfecto. Bueno, pues al principio era incertidumbre y luego poco a poco pues te vas adaptando porque es lo que hay. Es gente que hay, está mucho peor que el club, creo que el futbolista está para quejarse, ¿no? Cada uno, si fue profesional, pues tuvo que hacer un cierto trabajo en casa y luego cuando ya se podía hacer casi vida normal, pudo ir a sitio también. Bueno, ya tenemos un poquito más a tocar valor, a hacer ciertas cosas ya relacionadas con el fútbol. Y bueno, pues ya vemos que casi todos los jugadores luego pues están en unas condiciones espectaculares y yo creo que ya esos seis meses sin practicar el fútbol, sinceramente ya lo acabas de contar, pero ya se me olvidó, ¿no? Ya en cuanto vienes aquí ya te familiarizas con esto. Bien, y luego sí que echamos de menos jugar en partidos amistosos, pero bueno, a mí tampoco me voy a mentir, en los partidos amistosos pues está muy bien, pero mucho de menos la competición oficial y como para eso todavía queda un mes, pues todavía hay que seguir preparándose. Tenemos ahora partidos contra rivales que no conocemos, que no nos conocen, que tampoco nos conocemos mucho entre nosotros y nos van a servir para autóticas pruebas de juego para ir ponernos a punto para cuando empiece la liga, así que con muchas ganas, pero no te voy a mentir, las mismas con las que voy a entrenar todos los días de aquí porque cada día que vienes es un día menos que tuviera y un día más que tienes que disfrutar y que tienes que aprovechar para ser mejor, con eso ya lo único del club que es ambicioso. De hoy, de hoy, de hoy en esta semana, lo único que te lleva físicamente, ¿cómo te encuentras aquí? Sí, yo lo encuentro muy bien, lo primero es la cabeza, la cabeza está genial, con muchas ganas, el cuerpo también está bien, las lesiones pues siempre son un lastre y a medida que vamos cumpliendo años pues un lastre más grande. En mi caso, bueno, toco madera, pero para la cosa bien, creo que tenemos muy buenos profesionales aquí, el club incorporó mucha gente para tenerlos bien atendidos, tenemos que venir mucho antes para hacer un trabajo previo, después otro trabajo previo, tenemos alma para complementar, es el punto que los medios para saludarte son perfectos y bueno, pues creo que yo estoy en un buen momento para el día que estamos en pretemporada, todavía queda más de la mitad para seguir juntos a punto, porque estamos muy bien en pretemporada, pero lo importante es llegar bien al momento en que iremos, a mí que me respeten las lesiones y con eso yo me formo. Sobre la competición, ¿qué tal está apareciendo el calendario? Bueno, al final vamos a jugar contra todo, ¿no? El calendario es el que es, por decir algo positivo, creo que estamos jugando en casa, que me voy a hablar mucho de la competición de Chaldequeño y pues sí que tengo muchas ganas de verla y nos vamos a hacer fuertes en casa, pero ya sabemos que en el grupo hay varios rayitos, nosotros creo que somos un grupo humilde, que vamos a llegar a trabajar desde cero, como quien dice, y nos vamos a hacer fuertes por los resultados. Pero bueno, todavía queda mucho y el calendario está bien, es el que hay, y nada, con ganas, pero que también, ya te digo, queda mucho para lanzar rivales, habrá rivales que todavía no tocan su plantilla completo, así que todavía queda mucho, realmente lo vimos el día que salió, pero no estábamos pensando en eso, porque estábamos pensando en hoy por la tarde, mañana temprana, semana temprana, pero claro, eso todavía queda mucho. Queda mucho. Sí, pero que, de esto pasamos en el próximo partido, que el equipo te vuelva a tomar, el vuelvo para el ambiente futbolístico, que ya se empieza a hablar, ¿quién era el primer equipo que te tocabas a lo menos? Sí, hombre, bueno, porque ya te digo, nosotros ahora mismo estamos pensando en eso, incluso menos, porque queda tan lejos que cuando estás en eso, es perder días de enterramiento y calidad de enterramiento. Pero entiendo que la afición, yo como aficionado de ese equipo, pues sí que te gusta ver quién viene, ¿no? Para el decano del fútbol español, verlo, hacer un poco de memoria y ver cómo estuvo el campo el año pasado, creo que fue un espectáculo, pero bueno, eso sí que da cierta ilusión, ciertas ganas, y yo entiendo que la aficionado se ilusione, es más, quiero, espero y deseo que la aficionado se ilusione. Y que empiece desde ya a pensar en ese día, porque a ellos sí nos vamos a necesitar, pero nosotros tenemos que pensar en otras cosas y habrá vientos para llegar a esa semana. En fin, yo creo que con tu experiencia y tu tecnología, ¿qué aporta? ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta? ¿Y la gana ya lo sabes? Bueno, pues sí, desde luego igual es un poquitín diferente a lo que se puede estar acostumbrado o no, pero yo vengo mucho en eso, ¿no? Yo creo que lo mejoro exactamente 885 kilómetros para ver qué hay con el fútbol. Y un poco, con ilusión de hacer algo importante en el club, creo que el cuerpo técnico es bueno, la alerta es buena y yo también me animo un poco a venir. Y yo, pues aparte de la veteranía, las ganas, la ilusión, pues te aporta trabajo, te aporta goles, te aporta, pues bueno, muchas cosas que tienes viste, escalar de balones, de ganar disputas, de buena producción táctica. Y claro, muchas cosas que puedo aportar, lo único que puedo aportar es que voy a aportar mucho trabajo y mucha ilusión. Esas solo dientes que especialmente depende de mí y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para esta temporada? Quiero ir hoy a jugar a la rota y hacerlo muy bien. Es que, si me marco un objetivo más largo, estoy pendiendo de hacer bien mi objetivo corto, que es mañana, ¿sabes? En pretemporada, además, es totalmente diferente porque es preparante para algo, para venir. Entonces, yo tengo que augurar mi esfuerzo si hay que entrenar bien cada día, cada semana, porque sé que eso va a ser lo que va a dar de comer en octubre, noviembre, en febrero. Entonces, bueno, hablar un poco de objetivos, pero bueno, vamos y lo hablamos y lo pensamos, ¿no? Vamos a ver si hacemos una buena pretemporada, que por ahora no se ha sido muy buena, porque hay que recortarla en estas tres, cuatro semanas que quedan. Y luego, yo creo que cuando, lo primero, se vean todos los tipos que hay, al final digo que hay muchos que no hubiera gustado más abajo, cuando se vea cómo estamos nosotros cohesionados, ahí se podrá encontrar a hablar de objetivos, pero ahora, como ya te digo, lo veo larguísimo, porque el objetivo, de verdad, te lo digo, es preparar mi cuerpo al cien y mi cohesión trabajó como al cien, para poder repetir el tipo de salud que hay para el cien por cien de la capacidad que tenemos. Y eso todavía hay que usar. La valoración, incluso, la pérdida de posesión que están teniendo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, es magnífica. Es verdad que hemos trabajado muchos conceptos en estas tres semanas y asimilando esos conceptos los jugadores, pues hay que darle la hora en la pérdida de posesión, en la cara que tiene, en ese sentido. Y nosotros estamos muy contentos, por ahora, por las tres semanas que llevamos así, de trabajo, y resuelviendo algunas rubillas que hay en ese sentido, pero bueno, que nos queda nada, a partir de ahí, pues todo ha llevado otras tres o cuatro semanas de atención, que ha afectado a otros más, nosotros que tenemos que todavía, que no nos hemos tocado. Y la verdad que viene todo el concepto, y yo estoy súper contento de las tres semanas. O sea, que un día que se ha ido confiado, no sé, hace días, ha sido que tardaré, y yo solo creo que no se iba yo, y bueno, en ese sentido estamos contentos. Domenico, esta otra semana con las mantillas, ¿te habría faltado un puesto específico que tuviera que...? Ah, no, 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 no. Y yo tengo que darme un partido en la tarde, con la rota, y pasa una que viene, también hay que tener dos partidos más, e intenta que jugar lo mismo, se tornó lo antes posible y me lo convení. ¿Eso tiene que volver a la rota? Bueno, pues, eso es que yo salía el año pasado allí, y ahora era un poco de tiempo que llevábamos, bueno, a través de esa entrada allí, para encontrarme con muchos amigos, la última vez que me daba la oportunidad de entrenar en serio, que era el que estaba agradecido en ese sentido y bueno, para mí no es como superar el enemigo, no tenemos que ganar, sí o sí y planteamos un partido y lo que creo que con la cara es que dentro de los futbolistas creo que se va a ver un partido y se va a ver con el centro que se ha formado durante 3 semanas Dice, comentaba anteriormente, pero no te lo he entendido, ¿tú te ha empezado a analizar lo que se va a enfrentar en el segundo? Hay interpretas un poquito orgánicas, es verdad que fue el tema que tenemos en el primer partido Yo ya me he dado 3 partidos del año pasado, pero me va a valer para unas cosas y para otras cosas Todavía no lo he visto, porque no me he tenido tiempo suficiente de hacerlo, porque ya lo haremos Pero es verdad que para ver partidos de los equipos más complicados, es verdad que el otro día el fútbol, la que he llegado a un hombre desde la balón, es el segundo encargado, que la que tenemos por ahí e intenta ver por vídeos, o incluso si es un partido para que sea, que intenta ir y con el tema de la pandemia, que me he dedicado también la asistencia, pero bueno en el último momento está deteniendo normalmente a todos los equipos, porque no es más que sepan cosas del rival y estar preparado para la pandemia del regno Miten, se ha dicho como cuando alguien vuelve a casa, no hay cosas bueno, como entrenador en nuestro reto, para creer en una persona que diga Sí, la verdad que yo he estado contento cuando me jugamos la segunda vez, con un equipo que se hizo quedaba en una asificación bastante buena, que quedaba 2% exactamente y aquí fue un buen año, la afición se quedó genial, lo que tendremos intentado era tener esas sensaciones de la identidad del club, y por eso se ha hecho su primer que se vea el partido y que sea un buen año ¿Nada más? Sí, sí, el ser que hemos hablado también, lo hemos dicho bien desde fuera de la ¿Cómo podemos empezar? Sí, la verdad que se ha hecho esta bastante idea, hay unos cañones que José a Atelero, que está trabajando cansadamente, cada vez que venimos a entrenar a la mañana está aquí y nos está arreglando, después cuando salimos de entrenar a las sesiones de habla, pues vamos, entrenamos aquí todos los días, y bueno, nosotros hemos estado bastante bien, a ver si somos capaces de dar falta que quise estando así, y seguir entrenando aquí, porque eso es fundamental también para el público, que nos cambia mucho de cambio de campo y de experiencia. Y viendo cómo es la competición, ¿no te da la sensación? La parte va a ver menos más entre los que los partidos van a ser más finales. Sí, la competición es muy diferente ese año, ya estamos viendo, que son 18 partidos, antes de lo que más tenemos 6 puestos, este día ahí, para tener los 7 de la llegada a la segunda y la segunda, y nosotros, por otro objetivo, pero bueno, como dice Diego, yo creo que poco a poco, partido 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 partido, asimilar a los conceptos lo antes posible, se necesita mucho que el campo de la temporada, y pues una competición atípica. Y vamos a tener un calendario en el sitio donde más reflexiones a la gente de arriba fuerte, y eso no me importa, no le da tanta importancia, porque eso vamos a encontrar dentro del campo, y ahí hay donde se demostra las cosas, y te tenemos que preparar lo máximo cuando llegue la misión. ¿Qué ha sido el partido partido partido? ¿Cuándo? ¿Cuándo habrá jugado? No, el entrenero del partido. No, el entrenero del partido. Ah, sí. El partido partido, o sea, se ha sido bueno, cuando estuve jugando, después estuve analizando, y la verdad que se comienza bastante dentro de ese sentido, y con respecto a la grabación que hicimos también del tema de la pista. Estamos ahora mismo aprendiendo y asimilando a los conceptos, por eso, sobre todo, con el bastante entrenamiento, con las dos cargarras que tenemos, ahí se ve en amplio, y ahí se ve mucho la relación de la línea defensiva, que es un punto de esa mesa, pero también en aspectos en sí. La verdad que el equipo, un resultado que tiene 5 a 1, no me preocupa el segundo, creo que estamos asimilando al mismo concepto. Lo que sí le da importancia a la ofensiva, hablamos a mucha gente cuando llegábamos, que eso es lo que pretende poner el equipo. Intenta que el equipo esté preparado para esas situaciones de partido que se va dando ante la temporada, y la verdad que es el contexto en el trabajo de ellos. Michelle, con la categoría de cuatro que tiene el segundo, yo imagino que hay nada de ser titular. ¿No tienes alguna vez con el equipo? No. Es un temprano ahora mismo, nosotros no hemos visto los padres como son, de qué cogean, de cómo están preparados, de parte más, de parte más, de parte más, de parte más, pero para mí no es imposible. Es verdad que tenemos hombres que vienen con un nombre, de cada categoría, aquí lo que nos tenemos que basar es con el perdimiento. Es verdad que tiene un gran riesgo, pero la diferencia es el perdimiento que se da, y el perdimiento se lo ha dado en un partido que es temporal, que no compite, a ver si se cometen errores o no se obtienen errores, y esos errores viendo un vídeo, lo que es de siempre. Yo como lo digo yo, no sé yo qué se pone y se quita. Y es una base de rendimiento, y si rige, y con el concepto que queremos nosotros como técnico, tendrábamos un idea de alibas, a no cueste. Ahora mismo hace un buen sentido oral. No hace difícil, pero es verdad que ahora, a medida que cuando hayamos juntado los partidos de decorada, los partidos de decorada, creemos que pueden entrar a ser un sitio en el primer partido de liga, pero, poco a poco, no vamos a lo ver. Todo va con la oportunidad de trabajar en este entorno. Y ya detendremos, cuando llegue la semana del regreso. Es atípico con el tema del COVID, porque teniendo en cuenta que no podemos pasar el estudio para entrenar, pero ya en el tema del COVID no podemos buscar un valor, por ejemplo acá con el COVID y el COVID no lo permiten. Lo hemos hecho ya que no lo vamos a hacer, pero en un principio estaríamos en otro cargo, porque no nos tiene que estudiar, ya veremos si baja o baja, porque por el tema de la pandemia no lo hemos decidido. Romarito, que iba al Centrario de Lucia, yo me imagino que el gusanillo ocupó sentarte que quedó aquí por centrado. Sí, lo que va a hacer es que ya hemos llegado ya cinco meses, y como que vaya a los brazos ahí, pero no me ha gustado, y yo, pues, hay que esperar a que no se daría a nadie, pero ya empezando mejor. Pero que ya esta tarde, claro, pues sí, esta tarde es ruta, y es que se me ponga un poco un poco la venencia, pero si se me pone un poco, es porque estábamos haciendo esta competencia. Si se pone mucho, es porque no está haciendo bien seleccionados, bien, todo lo que llevamos mucho tiempo sin competir. Sí. Sí. Tres. 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 Gracias.